Aparece la terna arbitral y también aplausos, papelitos, señores. Aparece San Martín, allí está el santo. El conjunto que hoy dirige Carlos Roldán. Está pisando el suelo de la Ciudadela con su clásica camiseta, bastones rojos y blancos, pantalón blanco, medias blancas con vivos rojos como manda el estatuto. Allí está San Martín, silbido, porque también aparece Juventud Antoniana. El santo salteño, el equipo de Delfino, también está en el estadio de la Ciudadela. Gran partido el que vamos a vivir. Ya se vendrá el saludo, después el sorteo y después sigue el partido. El gran juego en la Ciudadela. Un San Martín renovado. Es lo que esperan ver los hinchas. Allí el juego con Goycochea. Ahora la recuperación pasa por Molina. Lo tiene cerca Ibañez. Se anima Molina y va. Por allí va a ser difícil. Ibañez. Verratón. Apertura para Goycochea. Pasa San Martín. Se viene. Hay que presionar allí. Remate. Le queda Roldán. ¡Gol! 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 ¡Gol de San Martín! Tienes que animarse un poquito más a San Martín. a cuidar la pelota, a tenerla, está ganando el partido 1 a 0, gol de Roldán, eso viene Acosta, se viene, atención ahí está, Acosta, remate, gol, gol de Juventud Antoniana, el salta, la jugada por izquierda de Acosta apareció, Triberio, y de esta manera, Juventud, igual el juego, en una jugada, con algunas distracciones, apareció el hombre de Juventud para empujar la pelota, y establecer la igualdad, ahora el partido está 1 a 1. El centro, el anticipo, gol, gol, González, gol, gol de San Martín, la fortuna, el cabezazo, el desvío en el camino, pelota que descolocó al arquero, y San Martín que pasa a ganar el juego, 2 para San Martín, 1 para Juventud Antoniana, Lucho González lo hizo, señores, no hay tiempo para más, se terminó el juego, festeja, Roldán festeja, el cuerpo técnico así de esa manera, cuánto costó este triunfo, 2 a 1, fundamental, en lo anímico es fundamental esto, ganó San Martín, 2 a 1, Roldán y González, los goles para el Santo, victoria sobre Juventud.